Tengo un problema, tengo un problema, y es que el micro mío pide una jubilación. Hoy creo que me he vuelto un poco loca. Resistiré para seguir viviendo. ¡Hello, putzies! Bienvenidos a un nuevo vlog de viernes. Y esta vez vamos a hablar del tema de moda. No me la sé. Estaba haciendo el paripé, ¿vale? No me la sé. No me la sé. Solo me sé el resistiré. Y para seguir viviendo. Creo que lo dice en algún momento. Ahora. No. Ahora. Para seguir viviendo. Los golpes y jamás me rendiré. Vale, wait. Vamos a ver. Vamos a hablar de una cosa que no se está hablando. Estoy un poco hasta el moño. Hay una frase que me he repetido esta semana. Bueno, que me he repetido a mí y se la he repetido a mi casa y a la gente. Y lo he dicho por Twitter. Cada vez que digo esta frase hay gente que entra en cólera. O sea, pero en cólera rollo drama, tía, eres una insensible con la de gente que está muriendo, con el desastre que es esto. ¿Spoil? Ya lo sé. Verdad, gente. Podéis tener la mente un poquitito más abierta. Un poquito. Y no pensar que soy una ser insensible, inmundo, que quiere que el mundo se extinga. No, no quiero que el mundo se extinga. Sé que el coronavirus es una mierda, sé que es un drama, sé que hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Yo soy la primera que tengo una persona mayor en mi casa y todos tenemos miedo. Todos estamos, bueno, quiero pensar que todos estamos actuando. Evidentemente no me relaciono con gente, no salgo de mi casa, más que en mi finca, mis caballos y mi entorno. Porque mis caballos tienen que comer y vivo en el medio del monte. No hago nada. Entonces, sé el drama, sé que después de esta cuarentena, que va a ser más de 15 días, es algo que todos sabemos, pero nadie lo dice. O sea, todos lo decimos entre nosotros y lo sospechamos. Me va a durar más de 15 días, pero nadie lo tiene interiorizado. Pensadlo, 15 días, o sea... O sea, China estuvo 50 días, lo dejo caer. Y sé que después esto va a haber una crisis enorme, económico, y que mucha gente va a pasarlo muy mal. Vale, ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar ver el lado positivo de las cosas. Teniendo en cuenta que no está en nuestra mano evitar que exista el puto virus. Entonces, como ni tú ni yo tenemos la cura contra el coronavirus, porque yo, a ver, a mí no me miréis. Yo no tengo la cura contra el coronavirus. Entonces, como yo no tengo la cura contra el coronavirus, vamos a intentar, aparte de cumplir las normas que ya están por ahí en todas partes, y yo no las voy a decir porque yo no me las sé. Mirad, una página oficial. Aparte de eso, vamos a intentar ver el lado positivo de las cosas. Está muy de moda no ver el lado positivo de las cosas, gente. Está muy de moda pensar que todo es un drama. Y cuando alguien dice algo positivo, decirle, joder, es que he visto, gente, poner un meme sobre el coronavirus. Y alguien decir, como puedes simbolizar con algo tan triste porque es que el coronavirus... ¿Te aporta algo vivir amargado? ¿Te aporta algo cada vez que alguien suelta una frase, un poco humor negro sobre el tema? Es que tampoco es humor negro. ¿Os aporta algo vivir amargado? Porque yo creo que a nadie le aporta nada. Poneos loquísimos pensando, es que joder, ¿cómo puedes decir eso? No os aporta nada. Vamos a empezar por la frase que he dicho en un principio de que me alegro de estar viviendo esta situación. No me alegro de que ocurra, gente, ¿vale? Si yo tuviera un botoncito en el que le diera clic y no hubiera pandemia, yo lo haría. Pero con esta frase me refiero a que me alegro que me tocara nacer en una época en la que lo esté viviendo. Y diréis, ¿por qué? Porque creo que me va a aportar un crecimiento personal y emocional tan grande que me hace ilusión saber que la he vivido y que la he pasado. Todos vamos a crecer un montón con esto. El otro día se lo decía a un amigo mío. Le decía esa frase y él me decía, claro, te refieres a que tal era de no estar leyendo algún libro de historia. Y nadie pudo entender mejor esa frase que él. Gracias, David, por existir. Fue lo único que entendió claramente a qué me refería. Me refería a que me alegro no ser una persona que nació después del 2020 y lo esté leyendo en un libro de historia. En el año 2020 se produjo una pandemia mundial en la que ha movido mucha gente y... Gracias, David, por existir. Cosas positivas de la pandemia. Vamos a ver el embrujo, la fantasía y la magia de todas estas circunstancias, ¿vale? Evidentemente es un drama, pero es que... Creo que no os dais cuenta de que todos, todos, yo incluida, llevábamos un montón de tiempo pensando Joder, qué ganas de pasar tres días en casa, porque llevo días rompiéndome el lomo en el trabajo, porque es que no tengo tiempo para estar en casa con mis hijos. Yo no, ¿vale? Porque no tengo hijos, pero que yo los tenga. Y ahora estamos todos deseando salir de casa y que nuestros hijos nos van al colegio y no verlos en pintura en tres días. Pero bueno, es que eso ya, solo eso me hace ilusión. Es como una hostia fugaz en la cara. Y luego hay cosas maravillosas que yo, de verdad, os juro que me reconcilian con la humanidad. Cuando veo los típicos vídeos, era alguien en la ventana diciendo, me aburro. Y otro lado, otro lado, yo también, ¿qué hacemos? ¿Jugamos al veo-veo? Y están así jugando, eh. O sea, dos personas que en la vida vivían al lado, uno enfrente del otro, uno encima del otro, y nunca se habían hecho ni puto caso y de repente se están hablando por la ventana. O sea, ¿sabéis lo que significa esto? Esto es como, no sé, es como cuando hay vídeos de un tipo que sale, saca su piano al balcón y se pone a tocar. Y sale otro con un saxofón y le dice, hey tío, ¿podemos tocar juntos? Y se ponen a tocar los dos. Es que, de verdad, por favor, la magia de esto. O sea, imagínanos por un instante. Imagínanos por un instante que esto ocurre hace 100 años, ¿vale? Imagínate que en el 2000, en el 2000, sí, en el 1920 ocurre esta pandemia. Y obviamos por un momento el drama sanitario. O sea, obviamos que habría menos tecnología sanitaria y todo eso, ¿vale? Y tenemos por una parte la parte drama de que moriría más gente porque hay menos sanidad o lo que sea. Vamos a hacer a la parte más de vida social. O sea, ¿cómo sería nuestra vida si nosotros mismos existiéramos en el 1920 y tuviéramos que estar encerrados en nuestras casas? Voy a poner 15 días porque van a ser más. 15 días. Sin internet, sin Netflix, sin videollamada, sin Discord, sin... ¡Vamos por un instante! ¡Vamos! 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 vamos a ver google en que año en que año empezó la televisión de color 1980 mil 250 el mes próximo o sea que aún estaba tele blanco y negro o sea que nos enteraríamos por la radio de que hay un estado de edad porque nadie se enteraría vale 1920 en españa había democracia o sea que es que no me acuerdo que había en españa en 1920 vale pero bueno era para con para ver y me había mes está esta esta pandemia está haciendo que yo investigue la historia de españa otra cosa positiva que no habíamos pensado cuántos habéis limpiado vuestra casa cuántos habéis apreciado el calor del sol desde vuestra terraza cuántos no sé habéis disfrutado una tarde por discord o por vídeo que llama por skype por lo que tengáis con vuestros familiares vamos a ver esta pandemia lo que va a hacer aparte de lo drama es hacernos sentir que la vida vale la pena en más cosas o sea nos va a demostrar que las pelis de zombies son reales que la gente es gilipollas en su mayoría de las veces gente os quiero a todos vale pero pero la gente es imbécil somos todos las personas son subnormales yo incluida la primera y de esa esta pandemia cada que vemos una peli de zombies vamos a sentirnos en sintonía con esa peli de zombies diremos yo vi eso en la televisión hace años y es verídico y todo este tiempo este este proceso está este apreciar el salir de casa de este apreciar el salir de fiesta el que aquí en españa llevamos lunes martes menos jueves viernes con hoy cinco días si contamos el fin de semana siete días de cuarentena siete días de cuarentena y yo me di cuenta hace dos días que no puedo ir a teñirme el pelo en blanco la consciencia de a versan va a tener que tener este pelo sin teñir a lo mejor un mes que no pasa nada no es un drama vale evidentemente no es un drama gente pero el proceso mental de asumir que no puedes ir al súper que no puedes que para ir al súper tienes que tener un motivo real de peso para ir al súper que no puede hacer realmente nada pues el proceso el apreciar en las pequeñas cosas nos va a hacer crecer he visto vídeos realmente maravillosos pero maravillosos de esta pandemia y sólo ocurrirían gracias a esto es como el tiempo que salió a la calle con un perro de peluche que es como mira eres gilipollas para empezar porque se supone que estamos en pandemia hay que tener bueno toda la parte de merda para mí pero en la parte divertida es el puto amo es que se consulta el cojones a la calle con un muñeco de peluche sin señor y por encima se le encarga la poli que lo mejor de todo el tío va a salir a la calle con el muñeco de peluche y la poli le para y le dice señor que hace usted aquí en la calle con un muñeco de peluche y él tiene que salir a la calle porque tiene que hacer pis si es que me imagino así gracias 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 trocitos que nos aplauden cachos es como el otro pavo saliendo disfrazado a la calle que ahora salió nueva norma que prohíbe salir disfrazado a la calle de t-rex porque está de moda salir a la calle de t-rex ahora o sea la nueva moda de la pandemia es salir a la calle de t-rex dentro de 100 años cuando la gente tenga hijos y nietos y se hable de la pandemia y veo un abuelete no de yo que sé alguien yo pero de abuelo diciendo en mil novecientos en 2020 hubo la pandemia y mira mira esto lo que pasaba y tenés un vídeo de un t-rex caminando por la calle o sea por favor menudo fantasía es que la pandemia sin internet sería una mierda y eso que soy mucho de estar en casa y de ver pelis y de mi familia y de jugar a las cartas y de ser una abuela pero internet te quiero joder la pandemia así en fin chicos intentad no dramatizar intentando o sea evidentemente cuando si alguien sale a la calle son nada me dice sin nada yo tengo un mantra que uso siempre nada es tan importante esta frase no es para el que te eximas de hacer todo es nada es tan importante como nada tenemos de poder ir al trabajo puedo estudiar puedo no hablar de comer a mi hijo esta noche por estar en la cuarentena no vale es nada es tan importante es para que no dramaticemos o sea si llevas tres encerrado en casa y estás en la mierda pues intenta no dramatizar esto no significa que no tengamos más los días todos lo tenemos yo incluida de hecho hoy es un día de mierda para mí por cartel moja me ha bajado la regla y estoy muy sensible y muy susceptible pero nada es tan importante entonces como no es tan importante discutir con una amiga no solucionarlo y si no es capaz pues relájate nada es tan importante te vas a ver una peli y ya lo hagas con ella en frío en fin espero que todos tengáis una buena cuarentena que yo sé y todos sabemos que esta cuarentena se va a alargar que va a durar más de 15 días como supone que iba a durar cosa que yo no me puedo quejar porque vio una casa de campo y tengo el jardín al que puedo salir pues todos vamos a sufrir intentemos que los memes inunden internet intentemos que el mundo sea un poco más bonito para todos intentemos ayudarnos unos a otros si tenéis un vecino de abajo que vive solo y tiene 70 años pues ofreceros ir a buscar la compra que es un acto que vi muy bonito de verdad esta pandemia me ha reconciliado con la humanidad la gente puede tener un buen corazón no está perdida aún yo pensaba que sí pensaba que el mundo estaba echado a perder pero no la gente puede tener un corazón yo por lo pronto y bar mi compañera del canal de historia no ven la vida no seamos hemos hecho como una hemos anunciado en instagram que si alguien necesitaba que le cuidáramos de la mascota en esta época que no la gente que pues que tendrá la familia enferma imagínate tienes un padre enfermo y tienes que cuidar y tienes perro que haces con él o tienes un hamster pues pues así que a lo mejor no tenéis que hacer con él pues en principio de forma gratuita y temporal pues nos habríamos cargado mi compañera y yo de los animales que necesiten ayuda en esta época o sea que todos podemos apoyarnos un poquito aunque sea con un meme que sea con una gracia no sé buen rollismo chicos y no os toméis toda la verme vamos a dejar este vídeo por aquí no sé cómo ha quedado porque es claro es que hoy es un día complejo entonces no sé cuán inspirada del toy voy por venadas hoy tengo un día veleta entonces pues no sé y a veces estoy inspirada a veces no a veces me hundo en la mierda y a veces no o sea que vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado mucho si estáis viendo este vídeo es que lo he subido porque es que igual ni lo subo y nos vemos en el próximo vídeo dios pete y